La principal novedad es que tenemos un baterista nuevo, Santi Novareux, que es un niño al lado nuestro, como ya dije en varias oportunidades, pero que es muy maduro como músico, está haciendo un aporte bárbaro en las canciones, que como todos saben las canciones son todas de nuestra autoría, prácticamente todas, salvo algunos clásicos de blues que hacemos de artistas internacionales, pero son dos temitas contra todo un show de temas nuestros. Y como te decía, tenemos al nuevo batero, que es una gran cosa, las últimas veces que habíamos tocado, habíamos tocado con batería electrónica, porque no es fácil conseguir músicos para blues acá, a pesar de que está lleno de músicos, músicos para blues no es fácil, pero bueno, ahí estamos, estamos muy entusiasmados. ¿Y quién más integra la banda? Bueno, por supuesto Andrés del Sarto en bajo y yo en guitarra y voz. Sí, la verdad que tenemos un par de temas viejos, de la banda anterior que yo tenía, que era la Bluesel del Oeste, de los años 80, 90, digamos, que los traje de vuelta y hay cuatro temas nuevos también, más los clásicos y va a haber algún invitado de lo último, en los últimos temas vamos a tener un invitado que es un músico que está un poco falto de actividad, pero vamos a ver si lo entusiasmamos para que empiece a armar algo él también. Esta noche en el consulado. Sí, esta noche en el consulado, está para las 11 de la noche, la idea es empezar a horario porque estaría bueno que se pueda, ¿no? Porque normalmente siempre se atrasan estas cosas, pero estaría bueno empezar a horario, eso va por cuenta del público, si hay público arrancamos. Tantos años tocando, ¿cómo se vive? ¿Ya se han pasado la etapa de los nervios, de la ansiedad, otra vez subirse a un escenario o no? Y ahí de todo un poco, la adrenalina nunca falta, porque el día que falta la adrenalina es grave, digamos, cuando vos estás comprometido con algo siempre te agarran las dudas al último momento porque querés que todo salga bien. Ahora, cuando no te importa, me ha pasado en otros proyectos cuando vos no estás tan enchufado y vas, haces lo mejor posible, pero no te pones ni nervioso porque por ahí el resultado final no estás tan metido, pero en este caso sí, para mí, cuando es el proyecto Blues, digamos, para mí es todo.